Finalmente ha llegado a nuestras pantallas una de las películas más esperadas del año y que viene cargada con todo el corazón de nuestro querido Guillermo del Toro. Sí, es una de las animaciones y de hecho la primera incursión de Guillermo del Toro en el cine animado y que se vio un poquito, no envuelta en la polémica, pero sí como en el cruce, con otras versiones de esta historia, porque vaya, que hay versiones de Pinocho. Para no confundirla, esta vez se llama Pinocho de Guillermo del Toro, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy aquí en Invasión. Así que vamos por nuestros martillos, nuestros clavos, y regresemos para poner nuestros cinceles y nuestro pegamento. Puesto el 5.000, ¿dónde se llama Pes Amarillo? Patrocinamos, Pes Amarillo. Ah, qué momentos de felicidad. Digo, este, ay perdón, ya me llené aquí de... Pero bueno, esto es Invasión. Comenzamos. From my many wanderings on this earth, I had so much to say about imperfect fathers and imperfect sons and about loss and love. I've learned that there are old spirits who rarely involve themselves in the human world, but on occasion, they do. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. It's a story. Of the Wooden Boy. Where am I? I feel as though you've been here before. The Wooden Boy with the borrowed soul. Be his son. Fill his days with light. We shall call you Pinocchio. Una versión más oscura del clásico cuento infantil de una marioneta de madera que se transforma en un niño de verdad es de lo que se trata Pinocchio. Pero aquí no es el de qué, sino el cómo. Cómo aborda nuestro querido Guillermo del Toro, cómo aborda esta historia que, según yo, según tú, según sus propias palabras, está más apegado a la historia real. Bueno, más allá de estar más apegado a la historia, creo yo que no. No precisamente. En algunos detalles sí retoma como cositas de los cuentos de Carlo Polodi, pero no es una adaptación más fiel. Sin embargo, sí es más fiel al tono oscuro que tenía esa historia. Sí, que era lo que teníamos que esperar de Guillermo del Toro, ¿no? Que le diera un tono más serio, más... Simplemente, en el cuento de Carlo Polodi, Pinocchio, desde el principio, es mucho más cínico y más, este... No malo, porque finalmente ni en la original ni en ninguna versión lo ponen como malo, pero tampoco siempre es el niño bueno que quiere obedecer y demás, que eso es algo que del Toro dijo desde que estaba moviendo esta película, ¿no? Que la película... La que estaba haciendo ahí sus... Sí, desde que estaba haciendo así el monito, moldándolo y contestaba preguntas. Ajá, espérame, o sea... Que la película es una... Trataba de darle como su lado positivo a la desobediencia, no son exactamente esas las palabras que dijo, pero sí decía eso, ¿no? Como ver por qué la desobediencia no siempre es mala, digamos. Y ya viéndola entendemos por qué, ¿no? Entendemos por qué. Mira, para empezar, Guillermo del Toro comparte la dirección junto con Mark Gustafson que, bueno, él fue el director de animación de la película del Señor Zorro, esta película de... Este... Ay, siempre se me va a llamar el director de Wes Anderson. Entonces, y se dedica a hacer como animaciones de algunas películas, se ha dedicado a hacer animaciones de algunas películas que no son propiamente animadas y ahora une su talento junto con el de Guillermo al Toro y entregan una cosa magistral. Llega un punto que se te olvida que estás viendo una animación. O sea, llega un punto en que la película te envuelve de tal manera con lo que estás viendo, las imágenes, lo cuidado, los detalles y la historia que se vuelve un todo y se te olvida que estás viendo en una película animada. Sí, pensando sobre todo en la técnica, sí creo yo que es algo hasta revolucionario, ¿no? Vi por ahí en la exposición que tiene esta película que del Toro pretendía, pues sí, dar como un pasito adelante y recuperar este tipo de animación porque estamos en un momento en el que los grandes estudios de animación parecen querer entender que la animación en 3D es como lo último de lo último y nada más cuenta y él dijo no, hay muchas técnicas de animación y cada uno tiene como su lado artístico y en el caso del stop motion pues existe esto desde prácticamente la invención del cine, ¿no? pero pues también tiene un avance un progreso y esta película tiene técnicamente muchos avances que hacen que en algún momento se te olvide que es animación como dices o incluso al contrario al hacer conciencia de que es animación y qué tipo de animación es más bien digas guau cómo le hicieron para que el stop motion tuviera estos detalles en el agua en el aire los movimientos de los personajes y mucho tiene que ver también con la tecnología que le entró a la impresión en 3D cada escena está como muy cuidadosamente planeada para lo que tiene que hacer ¿no? por ejemplo ahí construyeron pinochos muy grandes para hacer las escenas donde está el grillo que en este caso se llama Sebastián escalando sobre él detalles así ¿no? Sí me gusta mucho en cuanto a los detalles que tiene la película y los no sé los escenarios y las pequeñas marionetas me gusta mucho cómo empieza esta historia contándote cosas que que suman al clásico cuento que nosotros conocemos de Pinocho ¿no? me encanta la situación de ver a Gepetto con su hijo ¿no? y que le ayuda y cómo es esta relación y cómo lo termina perdiendo en esta Italia de los años de Mussolini que se encuentra en medio de la guerra y que un día pasa unos aviones que llevaban bombas y que por aligerar la carga sueltan las bombas me gusta mucho esta visión que tiene del toro de que Gepetto está trabajando en un crucifijo está trabajando en iglesia y su pequeño hijo lo está ayudando entonces ya ya se van porque escuchan justamente los aviones y deciden irse y justo su hijo se regresa a la iglesia le estoy spoileando de una manera genial todo el inicio y cae una bomba y es la que termina matando a su a su hijo creo creo que esto es muy fuerte para cómo empieza la película ¿no? es y aparte se me hace muy del toro la situación de la iglesia la situación del Cristo la situación de la relación padre-hijo el contexto de guerra ya lo habíamos visto exacto ya lo habíamos visto en el espinazo del diablo ¿no? este esta situación en el avión del fauno también exacto me gusta esta tragedia que se cierne sobre el protagonista y que trae este entorno de bélico me gusta me gusta y a partir de ahí parte la historia más no sé a mí a mí me gusta siempre la visión del toro y se me hace que es una bonita historia y aquí hay un punto a mí tú sabes que Pinocho no me gusta y esta película me terminó encantando me gustó me gustó ese enfoque que le dio yo no sé por qué no te gusta es una historia clásica por algo pero bueno sí la versión edulcorada de Disney nunca me gustó no es tan edulcorada pero bueno pero bueno ahí tocas algo importante creo que sí aunque hay muchas versiones realmente no la clásica la más famosa y tal vez para incluso muchos la mejor históricamente hablando seguramente será la de Disney así que es como una comparación muy fácil ¿no? este yo creo que esta película el gran acierto que tienes justamente que dices otro Pinocho o sea simplemente este año van dos ¿no? y creo que el año pasado hubieron otros dos o hace dos el de este ay este Roberto Benigni ¿no? Roberto Benigni que había hecho uno en los noventas e hizo otro ahora y dijo voy a volver a hacer otro porque no me pelaron cuando hice el primero pero pero vaya la a lo que voy es que hay muchas versiones de Pinocho y del todo lo que hace es decir bueno ¿cómo hago para que esta versión sea interesante para la gente que ya conoce este cuento porque el cuento tiene 130 años de existencia ¿no? o sea incluso es previo al contexto que le da aquí que es el de la segunda guerra mundial y dice pues eso vamos a darle no cambia la historia o sea al fin y al cabo en su esencia es lo mismo pero vamos a darle giros que impriman algo personal ¿no? y es donde mete como dices pues crítica que le conocemos a las instituciones de poder ¿no? en su obra siempre hay eso el contexto de guerra el bien y el mal pero incluso en esto él su sello son los monstruos ¿no? y siempre vemos como los monstruos verdaderos son aquellos que no son pues físicamente monstruosos ¿no? en este caso un monstruo bien pudiera ser la marioneta viviente pero los verdaderos monstruos son los que están ahí queriendo aprovecharlo para la guerra queriendo este explotarlo comercialmente ¿no? esas esas cuestiones que que si lo distinguen de otros cuentos este principio que ya estabas spoileando bueno que ya spoileaste no sé yo yo reflexionando lo pensaba durante la película pues esto ¿para qué lo queremos ver? o sea ¿para qué te alargas tanto contando cómo perdió Gepetto a su hijo? pero creo que es un buen aporte porque en otras versiones asumimos eso ¿no? incluso lo criticamos cuando hablamos de la de Robert Zemeckis que te ponen nada más el cuadro del niño y como que te quieren dar a entender que lo resucitan o algo así a través de Pinocho y no queda muy claro y no entiendes para qué y aquí pues siento que es un poco más como aporte justo a la mitología y a qué y quién es Gepetto y por qué exacto y aparte a que hagas click inmediato con él y a que como tú dices es un por qué porque está con esta situación de querer hacer a Pinocho ¿no? de hecho aquí se ve que Gepetto llega a un punto de 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 tirarse el alcohol y de ya no trabajar y de que todo mundo lo empieza como no a malver sino a ver con con lástima ¿no? y hay un punto de quiebre en el personaje en el que dice voy a volver a ser a mi a mi hijo ¿no? dentro de esta ya locura que empieza a tener bueno leve leve este y y es cuando talla a Pinocho ¿no? y lo voy a hacer de este árbol desde ajá no solo lo talla es desde la tala del árbol ¿no? de hecho ahí conocemos a nuestro buen este hay como al Sebastián Sebastián el Grillo que llega a vivir a ese árbol y ahí es donde empieza a bueno desde el inicio pero ahí es donde empieza a moverse la maquinaria de la genialidad de Guillermo del Toro porque él ya está viviendo en ese árbol y ese árbol esa parte donde él está viviendo pasa a ser el tronco de Pinocho Sebastián termina este viviendo en el corazón en el corazón de Pinocho que es donde queda el agujerito donde podía él entrar exacto y desde ese punto es que vas encontrando tantas cosas y tantas lecturas en la película que es si le da como sentidos simbólicos ¿no? que hacen como más profundo el personaje o los personajes en ese justo lo que estás diciendo pues pues te da así como como que dices ah tiene más sentido para mí aunque antes no me dejaba de hacer sentido ahora tiene más sentido el decir ah a él le toca hacer la conciencia porque él ya vivía y para él es como muy poético a diferencia de otras versiones donde más bien pues casi casi es porque ahí estaba ¿no? así de ah pues tú que estás dándola te toca hacer la conciencia pues porque porque yo digo que no no necesariamente es que siempre hubiera estado mal hecho ¿no? pero pero este este elemento ahí medio poético le da como algo más rico a él y ese es un ejemplo de muchos que puedes encontrar en la película ¿no? ¿sabes que también me gusta mucho? que aquí no hay un nada madrina como tal de Pinocho sino está el espíritu del bosque que llega a visitar a a a Sebastián es que quiero decirle Pepe Grillo a Sebastián por la situación de que que también eh Pinocho está hecho de de un árbol y y ella como espíritu del bosque va va a a ver estos eh a estos dos seres de del bosque de la naturaleza del bosque y ahí es donde se hace eh el hechizo de hecho ese sería de mis peros porque a pesar de que sí me parece una excelente película tiene detallitos ahí que de pronto creo que a Del Toro le llega a pasar que le echa tanto corazón a su guión que a veces deja huecos en favor de la emoción más que de la lógica de la historia y en este caso sí lo siento medio caprichoso esa parte ¿no? que es el espíritu del bosque que no es hada pero pues el hada azul pues decide hacer esto más como porque se le antojó incluso más adelante sale su hermana que dice eso dice es que mi hermana siempre nomás estaba brincando las reglas ¿no? pero no hay un este o sea ahí sí por ejemplo creo que está más acertado la versión de Disney donde hasta es el clásico de la canción de I wish upon a star ¿no? no me acuerdo como la canción no y qué bueno que no te acuerdas porque estás a punto de reventarnos los oídos ¿no? sí sí oye ahorita mira el espíritu del bosque se apodera en mí ahí el hada responde al deseo de Gepetto ¿no? en este caso pues Gepetto no tiene como ese deseo o sea sí pero es un poco un deseo mal mal habido ¿no? él está como dices en la borrachera y está enojado con la vida de por qué su hijo tenía que morir y entonces de repente llega el hada y dice le voy a dar vida al muñeco ¿por qué? porque sí porque se me antojó exacto y eso es como donde dices sí o sea tampoco es ni a favor del grillo ni a favor del mismo Pinocho ni es que resucite a Carlo que es como le pusieron a Carlo supongo que en homenaje al autor de Pinocho sino que más bien es justo eso ¿no? como que medio caprichoso como ah sí aquí tiene que tomar vida porque si no no hay película exacto y ahí es donde Sebastián le dice a ver ven tú ¿qué estás haciendo? ¿qué haces de 9 a 6? no pues nada pues vas a hacer la conciencia de este de este ser y si lo haces bien te voy a conceder un deseo ¿pero por qué el deseo? yo creo que el por qué del deseo no está mal porque si es como que ay a mí ya me quitaron mi casa bueno a cambio te doy esto pero ahí yo ya nos vamos a aventar un gran spoiler con eso porque creo que es un set up esa parte muy claro o sea a mí desde que le dice bueno si haces bien tu chamba te concedo un deseo pues ya uno dice ah bueno ya entiendo que esto va a regresar al rato lo más seguro que al final ¿no? y obviamente él se presenta como un escritor que quiere ser famoso y entonces el deseo quiere que sea que le publiquen su novela y demás su novela y uno ya como con callo ¿verdad? dice ah no entonces en algún momento va a cambiar ese deseo por otra cosa y conociendo la historia muy probablemente porque alguien se va a morir ajá alguien sí o es como se va a hacer el niño de verdad o no sé pero o se van a salir de la ballena sí algo importante ¿no? pero el problema siento yo es que nos aplicamos la película casi completa y hay un punto en donde se separan y mucho mucho de la película lo pasa sin él a diferencia de otras versiones donde siempre está Pepe Grillo ¿no? entonces cuando ya le concedo el deseo dices ay si me hiciste tu chamba o sea no te mereces el deseo oye ¿cómo? ¿cómo? es que te dieron tus prestaciones sí como que eso quedó ahí muy como dices un poco con pincitas o sí esa parte sí me dejó así como ok bueno va he de decir que el diseño de Pinocho es una chulada la forma en la que te acuerdas que cuando salió la de Pinocho de CMX tú me decías es que siento que el diseño como que no porque justamente no tendría que tener nada más pintados los ojos exacto los ojos eran lo que me causaba el problema y aquí los ojos están hechos de los nudos de la madera este y tiene y tiene una expresividad y un movimiento el personaje que se te olvida que no existe o sea no nada más él que todo ese universo que como ya lo hemos dicho no existe tiene una expresión tiene una calidez el personaje tiene una inocencia tiene unos errores que es hermoso y ver como empieza a moverse como empieza a interactuar es mágico o sea es una película o sea no sé si me estoy viendo muy romantizador pero si es una película mágica es romántico es romántico toda la vida toda la vida este hace mucho que una película no me no me hacía sentir esa esa magia y aquí en en ese aspecto Guillermo del Toro cumple como siempre o sea todo lo que toca todo lo que hace está llena de un gran corazón bueno eso no decías cuando hablamos del gabinete de las curiosidades no bueno es que eso no lo dirigió del Toro pero lo tocó lo tocó tiene su nombre en el título pues sí pero no yo hablo de cuando él dirige que sientes el apapacho es como cuando llegas a la casa del tío te dan tu sopita caliente que hizo no sé la bolita y te la comes me siento como en casa es muy nostálgico creo que tiene mucho elemento nostálgico y es que es muy personal y del Toro es muy así como decía hace rato le gana a veces mucho sentimiento y eso es lo que hace que sientas como muy cálidas historias que a veces son muy oscuras porque esta historia como decíamos es muy oscura y es muy existencialista incluso le preguntaban si era para niños y él dijo lo pueden ver niños pero no está diseñada para el público infantil y si es cierto y dentro de lo que no encontramos en esta película aquí no hay gatito no hay figaro no hay pez no hay este tampoco está el zorro no hay gato el honrado juan se llama el zorro si si pues aquí no ni honrado ni deshonroso ni nada nos encontramos también lo que viene a ser en la película en la clásica animada o la que todos conocemos Stromboli aquí si aparece pero no aparece bajo ese nombre pero si es un dueño de un circo donde llega a trabajar Pinocho para poder ayudar a su papá el conde golpe ese ajá y él obviamente el conde cuando ve que es una marioneta y no tiene este hilos y se puede mover pues dice pues aquí ya 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 de aquí al estrellato y hace un acuerdo con Pinocho un acuerdo un poco explotador explotador aunque de repente llegó un punto en el que yo dije no creo que si va a ser legal pero luego ya te das cuenta pues no la legalidad no era lo suyo no lo tenía sometido a niveles infrahumanos infra infraleñosos no este y bueno antes vemos mira hay un punto también hay otro personaje que aparece que es que como el jefe de la policía no que ah porque para 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 empezar cuando eh Gepetto ve que Pinocho se mueve pues así si hay un sacadón de onda no no es como en Disney que se ponen a bailar y a cantar mi hijo eh no obviamente o sea yo si veo un leño que se para y me habla y me dice hola papá yo si digo what the fuck with that claro ok no si que estuve bebiendo anoche no si que estuve bebiendo me bebía hasta el limpiador de pisos eh y le dice no que de hecho lo deja encerrado lo encierra y Pinocho se escapa y va a la iglesia la primera vez que lo ve el pueblo es en la iglesia no y aquí volvemos a la situación de eh aceptar lo que te está presentando la película porque a pesar de que si se sacan de onda dicen ah bueno pero es el es el hijo de JP el hijo de JP pues entonces no hay bronca si venga vamos todos y más bien por lo que se preocupan es por esta situación de de adoctrinamiento eh se tiene que ir a la escuela porque eh eh tiene que aprender no tiene que aprender y esta época de guerra hace que todos los que sean eh niños reclutables sirvan sirvan exacto sirvan para ser soldados y este jefe de policía o jefe de los soldados este no me acuerdo bien que que cuál era su rol eh lo empieza a ver y dice wow necesitamos un soldado que nunca se canse necesitamos un soldado que no le pase nada aunque bueno si acercas a a a pinocho al fuego pues se se prende no si y está como interesado en él pero esta manera de lo quiero reclutar porque mi hijo es un inútil si 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 y él no va a poder hacer nada de su vida que al principio si lo muestra como él es hasta lo dice así él es un un ejemplo del fascismo es un modelo y luego dice no y quiere que pinocho ocupe como lugar dentro de las filas de de estos nuevos reclutas si eh pinocho pues ahí se jalona y dice no yo no quiero ir a la escuela ya aquí si viene la situación de que al principio es un pinocho rebelde desobediente eh no quiere hacer las cosas todo cuestiona pues si pero por qué lo voy a hacer si no quiero y es cuando después se va con el conde no para para poder eh ganar dinero para ayudar a su papá si eh que empieza pues la aventura no si que de nuevo eso es como lo que le da también más profundidad o una profundidad distinta con respecto a otras versiones no del personaje aquí te estás brincando algo importante creo que justamente este teniente digamos se interesa en él a partir de que se dan cuenta de algo y es que es técnicamente inmortal ¿no? porque en el jaloneo porque que haces aquí tú tienes que irte a la casa no es que yo voy a trabajar tal le pasa un cartón por encima lo mata incluso lo llevan al doctor y el doctor lo llevan al doctor y es cuando conocemos esta parte que también es versión totalmente de del toro esto ¿no? en donde va el inframundo y conocemos estos personajes que ahí sí se me hizo mucho más onda de estilo los conejos que juegan poker no tienen más relevancia es como para darle algo un tono oscuro y muy particular y a la esfinge ¿no? que es la hermana de la de la el espíritu del bosque y es donde conocemos esta parte de la mortalidad y la inmortalidad que es lo que decía yo hace rato ¿no? que es muy oscura esta película por eso y muy existencialista sobre todo porque al final se trata de eso ¿no? del más que el convertirse en un niño de verdad es convertirse en un mortal es lo que lo que te muestran aquí y bueno eso regresando a esta parte en donde justo el teniente se interesa en él como soldado porque se da cuenta que es inmortal ¿no? que no puede morir y dice yo quiero soldados como este lo raro es que no haya dicho oye tú hazme otro 100 ¿no? pero sí pues hazme otro 100 y ahorita vemos como los los activamos ¿no? pues sí este sí me gustó mucho creo que algo que no había yo comentado me gustó mucho el diseño de el espíritu del bosque y de la muerte de muerte de la esfinge que muy al estilo del ángel de la muerte de Hellboy sí este este ser con grandes alas que en las alas tiene pequeños ojos ¿no? me encantó me encanta todo esto que pasa de las arenas del tiempo de que vas a poder regresar cuando la arena caiga completamente también esta situación de que Pinocho entiende desde un principio que es inmortal entonces bueno yo puedo hacer lo que yo quiera no me va a pasar nada nada más regreso yo aquí que se ve que constantemente regresa y ya inclusive platica con los conejos y todo pues voy a pasar voy a pasar acá con la con la señora sí pasa y me gusta también que digo para no contar exactamente toda la película porque creo que hay muchas cosas que vale la pena que vayas descubriendo llega el punto en el que él cae en cuenta de que debe de renunciar o quiere renunciar a esa inmortalidad para poder ayudar a las personas que ama en este caso a su padre si hay un si hay toda la situación de la ballena híjole es que ahí ahí llegan a un punto llegan a un punto en el que vuelve a pasar lo que criticamos en la película de Pinochet de Robert Zemeckis si no la han o han oído nuestra crítica búsquenla está en nuestro este podcast podcast en Spotify exactamente que es esto de que le dicen Pinocho pues tú nos puedes salvar ¿por qué? pues porque si empiezas tú a mentir te va a crecer la nariz y a Pinocho le sale así como ramas y es la manera en la que ellos pueden salvarse de estar en las fauces o dentro de la ballena ¿no? dices tú volvemos a lo mismo tienes que mentir para conseguir un fin ¿no? entonces ¿qué estás queriéndonos decir? si ahí sí yo justo no me voy a contradecir así como le dijimos a Zemeckis ¿por qué? aquí también diría del toro ¿qué pasó? ¿por qué estás? ¿por qué si justo la lección en Pinocho es la de ser auténtico y no mentir te recurres a la misma ¿no? que es una herramienta fácil de decir bueno solo por esta vez no, o sea mentir para conseguir algo bueno si está bien quizás está un poquito mejor logrado que con Zemeckis porque si te acuerdas él lo hace en una escena donde dices había otras muchas posibilidades y ahí es donde apenas está aprendiendo Pinocho y la primera lección es si di mentiras y en cambio en esta si es hasta el final y hay como mucho la recurrencia o sea desde el principio ves que que Gepetto incluso a su hijo le contaba un cuento en donde le decía que se mentía le crecía la nariz y Pinocho se decepciona cuando ve que a Gepetto no le pasa eso entonces es distinto pero de todas maneras si es como bien pudo haber hecho un giro ahí que diga no sé que incluso el grillo le dijera haz esto y Pinocho dijera no porque eso está mal vamos a buscar otra forma y la encontrar ¿no? entonces pues sí no se me hace que eso tumbe la película pero si es como no pero 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 si fue así ups y después hay otra escena ya que están después de que obviamente pues Pinocho miente se sube por ahí por la por la la ramita este que Pinocho pues obviamente ya ha renunciado a su inmortalidad entonces Pinocho pues muere muere porque pues el esfuerzo este se ahoga ya sabe ¿no? sí y Gepetto lo agarra y le dice yo te acepto tal como eres no tienes que cambiar y me hizo click inmediatamente con la película de SMX que volvemos a lo mismo en la la de SMX si se entiende una línea muy de no tienes por qué cambiar a los niños no tienes por qué leccionarlos no tienes por qué obligarlos a hacer de una manera ellos son como son entonces también hay como que me hizo click enlace muy poco pero también como que dije hay también aquí está esta lectura ¿no? poco sí él no tendría que decirle de no quiero que cambies porque nunca aquí el deseo nunca fue que él se convirtiera en un niño de verdad no eso nunca se toca en la película no sí 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 creo que justo cae en cositas que le criticamos a esa versión y sí es donde yo le bajo unos puntitos sigue siendo una cosa muy bonita y creo que su gran más cierto es que más que irse por ese lado se va por el lado existencial y al final incluso sin contar en que acaba pero pues si cierra de una forma justo muy existencialista que hasta yo decía esto está bien deprimente donde los niños que están en la sala no sé que estén pensando pero pero yo sí digo Charlie sí está depresivo al final bonito pero sí o sea volvemos a lo mismo está muy sentimental ¿no? este ay mira ya me acordé ya me puse triste porque dices tu pobre quinocho pero bueno hay un punto que no hemos tocado hay un punto que hemos dicho que la película es musical la película tiene canciones sí como cinco si no muchas y además varias interrumpidas no como pasó con este la de Will Ferrer Spiritive también busquen el podcast donde hablamos de ella no hay en ese tono cómico donde interrumpen las canciones la cómica un poquito un poquito sí porque todo mundo va a cantar va a empezar a cantar Sebastián y le hace así y le abren la puerta vámonos ya no lo deja cantar que al final pasa lo mismo al final si escuchamos la canción de Sebastián me gustaron me gustaron las canciones y por cierto él del toro escribió parte de ellas sí exactamente era lo que te iba a comentar también hay otro pequeño detalle te acuerdas que en la película de Zemequis Pinocho para escapar para que su marquito se moviera usaba sus piernitas así como él dice aquí hay un personaje que es un changuito del cual si no me acuerdo el nombre está complicado de pronunciar es un nombre complicado ajá que utiliza su cola como si fuera un aspa para mover y entonces ok sí está bien vámonos ya espansatura se llama que termina siendo este otro aliado de Pinocho y me gusta esa esa situación tan orgánica en la que se van desarrollando los personajes en los que se van consiguiendo aliados estas alianzas exacto porque inclusive al principio el hijo del sargento y Pinocho no no pues no que Pinocho no lo quisiera sino obviamente nos cae bien y están ahí las confrontaciones y después hay una escena donde dices tú oye que fuerte está esto que los están llevando ya a la guerra los están entrenando y son los niños que lo único que quieren es jugar y hay hay una escena donde tienen ellos que competir para para subir su bandera ¿no? junto con su pelotón de pues de niños ¿no? y terminan uniéndose y terminan amarrando las dos banderas e izándolas y dice le dice el sargento le dice ¿por qué hiciste eso? dice pues porque somos amigos o sea no no queremos luchar y los dos trabajamos juntos para conseguir que pudiéramos hacer esto ¿no? y está bien fuerte porque te das cuenta de la inocencia de los niños cómo fue arrebatada ay ya estoy bien clavado cómo fue arrebatada por el infierno de la guerra voy a terminar escribiendo un libro me cae adelante no 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 le encuentro le encuentro esos detalles que no podría llamar yo fallas porque es tan grande el trabajo y es tan magnífico que no no puedo no puedo eres fan te volviste fan de esta versión de Pinocho me volví fan de esta versión de Pinocho que decíamos que hay como 87 ¿no? ¿contaste? 87 versiones de Pinocho 87 versiones de Pinocho no sí ya íbamos como en 16 más o menos hay bastantes sí creo que con todo y todo es una gran este versión o sea sí supo darle un giro sin traicionar a la historia incorporando elementos como decíamos de la obra original de Colodi y haciendo algo nuevo que se vuelve bonito entrañable sumamente artístico no necesariamente yo no diría que es mi versión favorita de Pinocho la verdad pero sí la pondría ¿cuál es tu versión favorita de Pinocho? las tres mejores o algo así no sé tendría que pensarlo un poco pero es que sí o sea esos perros me hacen decir o sea como versión como película si es una obra maestra no sé es que la verdad la de Disney la original sí creo que es una cosa también muy muy importante y muy muy bien lograda aunque tampoco sea 100% fiel híjole pero pero si es y fíjate que a mí tampoco me encanta de hecho voy a confesar que a mí me daba miedo niño esa película no me gustaba verla porque me daba miedo y este pero pero reconociéndola objetivamente es muy buena este sí hablábamos de versiones que son más bien como adaptación libre como inteligencia artificial ¿no? que no es Pinocho pero sí es Pinocho pero pero sí también puede estar ahí no sé te digo no igual no necesariamente tiene que ser la favorita de nadie pero creo que sí puede estar como entre las mejores versiones sin duda y de lo mejor que hemos visto este año y de lo mejor que hemos visto en stop motion en mucho tiempo que ha habido cosas muy bellas en los últimos años sí pues todo el trabajo de Laika creo que es para quitarse el sombrero totalmente pero creo que aquí sigue dando un paso más allá tanto por la técnica como tú lo comentabas como por el diseño de los personajes todo el arte que tiene ¿no? para mí sí me hizo acercarme al personaje de otra manera tal vez porque yo no sentía o no siento esa cercanía con con esa película de de Disney propiamente entonces para mí sí este es el pinocho que se va a quedar en mi corazón está bien se vale se vale sí pero o sea lo que es justo que tampoco es como para si hay alguien que sí le gusta muchísimo el cuento o lo que sea bien puede salir de aquí diciendo sí me gustó pero quizás no me encantó la parte de lo existencial o no me gustó que no apareciera por ejemplo los burros no sé o sea hay cosas que bien pueden decir pues yo me quedo más con esta otra pero creo que nadie podría negar que esta es una película pues muy muy importante en el ámbito de la animación y muy que vale mucho la pena ahora que salga en Netflix es algo que no hay que perderse aquellos que no tengan la buena fortuna de poderla ver en cines porque lamentablemente ha tenido que lidiar con eso que al menos en México trae ahí un drama si no ningún cine la quiere poner y se me hace se me hace un poco extraño no digo me imagino que esto tendrá que ver con otro tipo de políticas de de intereses situaciones de intereses pero pues sí se me hace un grave error porque volvemos a lo mismo tú pones esta película en cine y lo que está pasando en la en la cineteca yo creo que es el lugar donde se puede apreciar mejor esta película digo no tengo nada en contra de los cines pequeños de los cine clubs y todo pero creo que la cineteca si es el lugar donde se tiene que ver si es un lugar muy propio para ello pero pues como siempre o sea lamentablemente la cineteca es una y la tenemos aquí en la ciudad de méxico y pues como dices hay cine clubs hay hay cines independientes que la están poniendo pero son tan pocas las opciones que mucha gente no la va a ver hasta que salga en netflix que ya sale en unos días pero si se pierden de esa oportunidad entonces si la pueden ver en cine vayan corriendo y si no pues disfrútenla en netflix creo que vale mucho la pena y como me decía doc tu favorita para el oscar no mi favorita para el oscar aquí está el oscar aquí o sea no puede no puede ser de otra manera y yo creo que en una de esas se va colando también a la nominación únicamente a mejor película no sé viene la época donde empiezan a llegar acarretada las películas que van para nominaciones a inicios de año pero yo creo que el trabajo es tan hermoso y Guillermo del Toro es tan hermoso también no digo Guillermo del Toro es tan es una es una presencia ya muy fuerte en el cine a nivel mundial que va a estar ahí va a estar ahí va a ser bien bonito ver ojalá nominado a Iñárritu y nominado a del Toro como mejor película y en una de esas no los cuelan como mejor director también pues difícilmente nominarían a alguien de animación a mejor director ahí si no creo y además acuérdate que está codirigida ajá sí sí no creo que eso no no pero sería bien bonito por lo menos yo yo pienso que si va a estar ahí entre las 10 a mejor película y aparte va a estar nominada a mejor película animada le van a dar la animada obviamente porque pues no hay está vacío está vacío una una compañera colega que hace también colega que hace análisis también de cine dijo que un mundo extraño seguramente iba a estar nominada a los premios Oscar no mija estás bien perdida perdón pues en una de esas la nominan por otros motivos pero porque no hay creo que la otra fuerte que yo veo y yo sé que a ti no te encantó a mí tampoco es que dijera wow qué maravilla pero hasta ahora que vemos Pinocho yo la veía como la que ganaría la red de Pixar porque pues o sea te digo tampoco es que yo me acordaba la del panda gigante claro está bien está buena si no si no estuviera Pinocho tal vez ganaría esa porque en realidad no me acuerdo de otra que digas ah sí también estuvo esta que valiera seguramente por ahí hay alguna pérdida que aparecerá pero bueno oye algo que no hemos dicho el trabajo vocal es también bueno está nuestro querido Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor haciendo la voz de Sebastián está Tilda Swinton este también haciendo la voz de del espíritu del bosque y de muerte y Cate Blanchett que da vida al bueno le da voz o le da al este al al changuito al monito al changuito tampoco podía de repente tiene ahí sus diálogos que yo también no entendía por qué por qué ese changuito no habla por qué las marionetas pueden hablar no les da voz a las marionetas licencia ratística sí ahí sí fue totalmente sí sí por qué no habla ok tampoco podía faltar el actor fetiche del toro no Ron Perlman hace la voz del sacerdote sí nos habían dicho que la voz de Pinocho iba a ser la film Warhart pero no fue él finalmente él más bien hace la voz del niño el otro niño de Carlos de Carlos de Carlos no, 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 de Carlos no, del del hijo del militar ah, del del otro niño sí, sí, sí ok, perfecto pues ahí está un regalo para el corazón para que lo vean en estas épocas de fin de año para que reflexionen para que la disfruten estas sí para que se junten en familia y digan mira, vamos a ver el Pinocho de Don Guillermo del Toro eso les falta poner Don Guillermo del Toro le faltó el don le faltó el don ahí muy bien pero entonces ahí está un apapacho un apapacho ya veo que poco a poco te invado el espíritu navideño esperemos que para el 25 de diciembre ya digas me voy a hacer un exorcismo el especial de los guardianes de la galaxia es lo mejor de esta temporada no, perdón no van a cambiar porque vaya que lo es no, no voy a cambiar si quieren saber que opiné tenemos como 20 días para ver porque de hecho porque de hecho tengo que decirlo Ever no me dirigió la palabra hasta hoy que volvemos a grabar el programa porque no me gustó guardianes de la galaxia de la especial de navidad si quieren saber mi opinión mi opinión acerca de ay, mira que bonito mira que bonito este, yo quiero uno de esos mi opinión acerca del especial de navidad de los guardianes de la galaxia vayan a escuchar nuestro podcast y ahí está mi opinión ve nomás que chulada hombre chihuahua si se te vino el espíritu navideño aquí van a estar en el próximo programa oye pues nada justamente de que vamos a hablar en el siguiente programa mi querido esa duda tenía yo también que bueno que lo preguntas vamos a hablar de una de las películas que seguramente pretenden buscar ahí premiaciones o antipremiaciones ¿no? si yo creo que es la tablita de salvación que le avienta Fukua y que se avienta el propio Will Smith porque la produce para llegar con la academia y decirles miren miren lo que hice perdónenme perdónenme ¿no? es emancipation la historia de un esclavo que consigue su libertad a punta de cachetada si no ya vieron los trailers Will Smith agarra vuelo de mi mujer no vas a hablar quita el nombre de mi boca de mi boca de mi mujer de tu boca así así unas escenas de acción estilo Zack Snyder acá hasta la mano hinchada de Will Smith así en cabra lenta y blanco y negro no no es cierto o sea si si vamos a estar hablando de emancipación la nueva película de Will Smith pero no es así como gana la libertad o sea si suelta un pan de cachetadas pero no es así como 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 la libertad si ustedes quieren si pero si ustedes quieren saber de qué se trata no se pierdan el siguiente programa donde estaremos hablando de eso así es por lo pronto suscríbanse al canal busquen como ya repetimos varias veces el podcast en donde hablamos de esas películas y otras cosas más de las que ya les mencionamos y por hoy no queda más que decir yo soy el Doc Zedillo y quiero darles un consejo si ustedes escuchan voces o sienten que un pequeño grillo les habla vayan a buscar ayuda porque eso se llama esquizofrenia que que los mate a todos cálmate Harley Quinn que 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 uses ropa pequeña y pegada ahorita vengo no 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 vamos nosotros que pase eso yo soy el Gabriel y te digo tierno del toro miénteme miénteme hasta con los dientes miénteme hasta que revientes era amame verdad pero no importa así yo soy amame amame vámonos y con esta bonita canción de Chibiriche les decimos adiós nos vemos la siguiente semana esto fue invasión bye bye pero yo ya doy el dominio público podemos ser nosotros nuestro Pinocho claro que sí claro también había había una serie de anime en los 80 no sé si la conoces ah de esa sí no es que al anime casi no yo la veía de chico también hay una navideña no de stop motion justamente la navidad de Pinocho no de stop motion no 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 está 10 no ya encontré más no ya paren esto ya no inventes si es yo creo que la película que más 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 se ha hecho para mí la navidad no existe o sea para mí la navidad es una fecha únicamente para para dar regalos y que todos fijan que se quieren a ver si estoy diciendo ay no yo no soy grinch ay no o sea no soy grinch respeto a las personas compro regalos y me los regalo a mí mismo pero tiene ¿qué te gusta? yo creo 20 años que no pongo un árbol de navidad o sea si eres grinch ok de veras esta Italia de los años de Franco ¿no? o de Mussolini de Mussolini ¿por qué dije Franco? no sé ok esta esta Italia de los años de Mussolini ¿verdad papá? por eso porque no puedes ser Mussolini por eso digo Franco ¿por qué dije o de Mussolini de Mussolini